Bueno, hoy vamos a preparar una receta diferente, riquísima, con poco de ingredientes, vamos a usar como siempre, últimamente en esta temporada, setas congeladas o hongos congelados, dependiendo del país, se llama de una forma, se llama otra, y lo vamos a hacer con un aceite conicabra, un aceite de carrascalejo, se llama oleoés, el aceite de campeones, y lo vamos a añadir en la base, el aceite, así que, y lo vamos a poner a calentar a fuego medio, pero, muy importante, yo lo que hago, tres dientes de ajo, como veis, vamos a añadir tres dientes de ajo, y en frío, se lo añadimos al aceite, y en el momento que empiece a aromatizar el aceite, empiece a oler a ajo, añadimos el siguiente ingrediente, ya empieza a oler el ajo, vamos a añadir, como veis, una cebolla bien picadita, y lo que vamos a hacer, mucho cuidadito, vamos a limpiar todo bien, y lo que vamos a hacer, es, sofreír, la cebolla bien, que nos dé ese sabor, a nuestro plato, con el ajo, como veis, es una receta muy fácil, riquísima, y que todos podemos hacer en casa, con pocos ingredientes, así que, vamos a dejar, sofreír, la cebolla, y añadimos el siguiente ingrediente, ahora, vamos a añadir, 100 gramos de bacon, lo he hecho en taquito, porque yo lo compro en, el bacon ahumado, en trozos de más o menos unos 400-500 gramos, que nos va a dar un sabor espectacular, lo vamos a sofreír, 3 o 4 minutitos, no se van a tener suficiente, y nos va a dar, como decía antes, este es un sabor espectacular, ahí está el bacon ahumado, que seguro nos va a encantar, así que, vamos a esperar esos 3 o 4 minutitos, que es un plato riquísimo, ya han pasado 3 o 4 minutos, veis como está quedando, yo, para esta receta, si podemos usar, eh, setas, hongos, eh, fresco, mucho mejor, yo lo tengo congelado, así que, lo podemos añadir, como veis, unos 300 gramos, de, de, hongos, de hongos congelados, setas congeladas, que se puede comprar, como muchas veces hemos dicho, en cualquier supermercado, o, podemos ir nosotros a cogerlos, a mi me gusta mucho, para este tipo de platos, el boletus, o, eh, el parasol, galipiérnago, mucho tipo de, incluso podemos hacer, que es más económico, los champiñones, eh, lo vamos a dejar, que se hagan bien, eh, las setas de hongos, más o menos, podemos esperar 5 o 6 minutos, que nos dé ese toque, lo que voy a hacer ahora también, lo voy a añadir, un poquito, de sal, en este momento, y eso, nos va a dejar unos 5 minutos más. Ahora, vamos a añadir, una pizca, como veis, muy poquito, comino, y, una pizca, también, de pimentón de la vera dulce. Lo mezclamos, todo bien, y, rápidamente, vamos a añadir, 100 mililitros de vino blanco, que va a dar, un último sabor, también muy rico, veis, 100 mililitros, y, dejamos evaporar el alcohol, del vino blanco, así que, sube un poquito, el fuego, y, dejamos reducir, y evaporarse, el vino blanco. Bueno, ya veis que, ha reducido, el vino, vamos a añadir, el caldo de verdura, con mucho cuidado, y, lo vamos a dejar, unos 10 minutos, el caldo de verdura, que nos va a dar, también, ese sabor, riquísimo, a nuestro hongo, y, se te lo vamos a reducir, un poquito, y, después, vamos a añadir, ya, el último ingrediente, que a mí, es el que más me gusta, no, no puedo negar, así que, ya nos queda, muy poquito, y, como veis, es una receta, súper rápida. Bueno, vamos, veis, como ha reducido, ya, el caldo, vamos a añadir, un huevo, lo vamos a, aquí, encima, de la seta, lo vamos a escalfar, y, vamos a tener un plato, como veis, riquísimo, diferente, y que todos podemos hacer en casa, escalfamos el huevo, que cojan, textura, y, tenemos ya el plato, vamos, espectacular, muy importante, estas setas, con salsa, no tiene que quedar, lo que es, salsa, que se nos quede bien, que nos podamos comer bien, así que, como siempre, os dejo el resultado final de esta receta, que seguro, os va a gustar, esperamos que se haga el huevo, y nos va a quedar, espectacular.